Mientras seguimos preparando las empanaditas, bueno, la patrona, seguimos con el horno prendido, podemos ver que está llegando, ahí le ponemos un poquito de luz, 160 grados y sigue levantando, vemos que llegamos a unos 250, a unos 300 grados, vamos a ver el fuego como anda el fuego espectacular, así que seguimos, ahí estamos llegando, tenemos los 310 grados digamos, ahí estamos, 310 grados, el hornito, tenemos la leña, a ver cómo es la leña la leña de 10 ese perro que no para de ladrar, quiere comer empanada también, pero bueno, ahora sí, vamos a meter la empanadita ahí estamos llegando, tenemos los 310 grados, digamos, ahí estamos, 310 grados, el hornito tenemos la leña, a ver cómo es la leña la leña de 10 ese perro que no para de ladrar, quiere comer empanada también, pero bueno ahora sí, vamos a meter la empanadita ese perrito que no para de ladrar, importa, vamos a ir, vamos a meter las empanaditas vamos al horno, adentro vamos 300 grados, ahí estamos, vamos, calienta este horno, papá terminada la segunda bandejita con las empanaditas vamos al horno la bandejita adentro vamos bien, vamos bien y ahora vamos con la segunda adentro dos bandejitas seis docenas, seis docenitas de empanadas como venimos con el fueguito venimos de 10 temperatura a 280 vamos a ver cómo estamos acá con la brasa está terrible terrible así que bueno seguimos bueno, podemos ver las empanaditas de abajo empezaron a tomar color las de arriba, las que recién acabamos de poner está agarrando el calorcito tres minutitos más y cambiamos abajo, arriba arriba, abajo vamos a cerrar estamos en 310 grados vamos a ver la línea cómo anda terrible cómo está la empanadita terrible listo listo, listo, listo yo creo que listo la de arriba la de abajo le falta un poquito de dorar así que la vamos a dejar cinco minutitos más pero las de arriba están terrible hermosa empanadita acabamos de sacar primero bandejita ahora vamos a sacar la segunda bandejita así que